Hola a todos los viejos, ¿qué tal estáis? Soy la gata vegana y hoy estoy aquí con Quintaro y con Hideki y os vamos a enseñar cuáles son las necesidades más básicas de una cobaya. Este vídeo va súper bien, si no tienes ni idea de cobayas, no sabes absolutamente nada, os voy a dar unos consejos generales porque ya tengo vídeos específicos de todo lo que voy a decir, así que esto es una recopilación para quien no tenga ni idea de cobayas, sepa cuidar de una cobaya desde el primer día. Lo primero que debe de tener una cobaya siempre, 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 siempre es heno, que es esta especie de paja que son hierbas secas y esto debe de ser el 90% de su alimentación, da igual que compréis, del sabor que sea, lo importante es que tengan siempre a su disposición, que esté fresco, limpio, que no esté meado ni nada por el estilo y debe ser el 90% de la alimentación diaria de la cobaya. Así que esto nunca, nunca debe de faltar a ninguna cobaya y debéis decepcionar de que siempre se esté alimentando mayoritariamente de este heno, que es lo que hace es degastar los dientes y bueno, muchas cosas más que en otro vídeo. En mi vídeo podéis ver qué es, para qué sirve el heno. El agua, lo mejor es ponérselo en este sistema que son unos biberones que se llama, que son unos botecitos en los que la cobaya va chupando una bolita que hay aquí en la punta y el agua va saliendo. Este es el mejor sistema porque se mantiene limpia y fresca, se mantiene perfectamente, cambiársela a diario y bueno, tiene que estar siempre, siempre a su disposición para que beba cuando quiera. Si no bebe en biberón, puedes ponerle un cacharrito hasta que aprenda a beber en esto, pero lo mejor es que tenga este tipo de bebedero sin duda. El lugar donde vive tiene que ser un lugar grande, si es una jaula tiene que ser dimensiones lo más grande posible, pero hay que recordar que tienen que poder salir para hacer ejercicio, para moverse, no podemos tenerlos en una jaula pequeñita donde no se muevan, son animales muy sociables que les encanta correr, saltar, jugar, así que si está en una jaula no puede estar todo el día encerrado en una jaula, sino que tenemos que sacarlo para que pueda correr y luego, entre más grande sea la jaula, muchísimo mejor, necesitan mucho, mucho espacio para poder moverse. El pienso debe ser un pienso extrusionado, no mezcla porque lo que hacen es seleccionar qué es lo que quieren comer y qué es lo que no quieren comer y al final están teniendo una alimentación poco adecuada, además que también vosotros vais a perder más dinero porque la mitad del pienso no se lo van a comer. El extrusionado es simplemente la comida hecha en gránulos, como el pienso de perro o de gato, todo eso está hecha como en gránulos y duro, que esto hace también que desgasten también un poquito los incisivos y es lo mejor que le podéis dar. El pienso debe de ser un alrededor de un 3% de la alimentación diaria de la cobaya. ¿Por qué? Porque el pienso engorda bastante, no tienen que desgastar los dientes, por lo tanto no hacen mucho trabajo para desgastar los dientes, sabéis que son roedores, los dientes crecen diariamente durante toda su vida y si no lo desgastan correctamente, producen mal opusiones, sobrecrecimiento y muchos problemas que llevan a la muerte del animal. También diariamente hay que darle frutas y verduras, que pueden tomar de la mayoría de frutas y verduras, pues un poquito de cada, más o menos eso sobre el 7% o así de la alimentación diaria, que sean frutas y verduras, lavadas, hay algunas que pueden tomar todos los días, algunas que quizá se le pueda dar una vez a la semanita. También os dejo el vídeo donde os explico más detalladamente la alimentación de las cobayas, pero hay que recordar que diariamente le tenemos que dar alguna cosita de verdura fresca, lavada y seca y que no esté recién sacada del frigorífico. Deben de tener mucha actividad física, sacarlos a correr, a que jueguen, que tengan túneles, que tengan sitios para saltar, son muy parecidos a los conejos, así que necesitan moverse mucho, porque además tienen una tendencia brutal a la obesidad. Esto también les crea problemas en las patas y un montón de enfermedades, por lo tanto debemos hacer que hagan el mayor ejercicio posible, que jueguen, que corren, hacer lo posible para que tengan mucha actividad diaria, mínimo, mínimo una o dos horas, mínimo. Yo les tengo siempre la jaula abierta, así que es contra más libertad le deis, muchísimo mejor. Las cobayas son animales muy, muy sociales, lo ideal es que estén con otras de su especie o con otro conejo, ya que se llevan muy bien, cobaya y conejo se suelen llevar muy, muy bien y no hay ningún tipo de problema, además la alimentación es básicamente la misma, así que pueden convivir perfectamente. Si se llevan bien con otra cobaya, ellos son dos machos, están castrados para que no haya tantos conflictos, pero pueden ser pues con otra hembra si uno de ellos está castrado, pueden ser dos hembras, no hay problema, pero son animales que les gusta vivir en comunidades grandes, con muchas más cobayas, así que si podéis tener más de una cobaya, muchísimo mejor, porque ese ámbito de sociabilización lo van a tener cubierto. Si no es posible, deberéis dedicar mucho más tiempo a la cobaya, para que no se sienta sola, para que esa parte de actuar con otro ser vivo, la tenga totalmente cubierta cada día. Es muy importante, como os he comentado, son roedores, le crecen los dientes, deben de desgastarlos y podemos, en el mercado hay un montón de juguetes, de alimentos, de chuserías, un montón de cosas para que desgasten los dientes, desde maderitas, yo también les pongo a veces piñas, hay muchos juguetes, luego también ciertas maderas de árboles frutales para que ellos muerdan y desgasten, algunas piensos que os comentaba que son un poquito más duros, verduras fibrosas, todo eso lo que va a hacer es que tenga que morder los incisivos, que son los que en este caso os estoy comentando, y que los desgasten y no les creen problemas, así que recordad, tienen que morder cosas. Hay que tener mucho cuidado con la higiene de su jaula y también con la de ellos, debemos de tenerle un lecho apto para roedores en la jaula para que absorba la orina y el pipí, no podemos tenerlos quizá con una base de arena de gato o de cartón o algo por el estilo, porque son muy, muy delicados, tienen las patitas muy delicadas también, que les puede producir heridas muy rápidamente si tienen un sustrato demasiado duro y debemos de mantener mucha higiene, porque su salud va a depender mucho de la higiene, así que diariamente deberíamos de retirar las cacas, el pipí, todo lo que hayan hecho, para que esté en un entorno limpio, si tiene camita de manta y en cuanto la ensucie cambiársela por otra y mantenerle el entorno lo más limpio posible. Recordad que son animales diurnos, es decir, hacen vida por el día y duermen por la noche, como la mayoría de los seres humanos también lo hacemos así, ¿no? Y bueno, entonces debéis de cuidar que durante la noche, pues igual que nosotros tengan oscuridad, que tengan un lugar tranquilo y que puedan dormir. Durante el día ellos van a tener su actividad, van a jugar, van a correr, aunque es verdad que también van a dormir, pero ellos su actividad es por la mañana, así que que les dé la luz, que si es posible que les entre un poquito el sol por la ventana, estupendísimo. Así que recordad, luz por la mañana, oscuridad por la noche. Prestar un poquito de atención a su higiene personal con los oídos, ¿vale? Limpiárselos porque crean cera, igual que nosotros y otros animales, crean cera, deberíamos de mantenerles esa higiene quizá una vez a la semana, tampoco hace falta que todos los días. Y también las uñitas, ¿vale? Deberíamos de cortárselas, si no os atrevéis, pues llevarlo a un veterinario o lo que sea, porque si les crecen mucho las uñas, al final se les acaba deformando los deditos y les molesta mucho al andar, así que lo mejor es que se las vayamos cortando a menudo. Y por último, lo más más importante es que tengan diariamente aporte extra de vitamina C. Esto lo podéis conseguir con, hay muchos productos en el mercado que llevan aporte extra de vitamina C. El pienso para cobayas también tiene que llevar extra de vitamina C. Le podemos dar diariamente un buen trocito de pimiento, sobre todo el rojo, que tiene mucha más vitamina C que cualquier otro. Todos los días darle un buen trocito de pimiento. Y además podéis darle el redoxón, que ya os comentaba en otro vídeo, lo podéis ver, que es un medicamento, una vitamina C que la compréis en farmacia, se la ponéis en el agua y os quedéis tranquilos, porque ellos no sintetizan la vitamina C y debemos de dársela aparte, ¿vale? Porque esto si no puede crearle bastantes enfermedades. Así que bueno, espero que haber resumido bastante bien todas las necesidades básicas que tienen las cobayas, para que podáis cuidarlas en la perfección y recordar que os he ido poniendo los vídeos que amplían un poquito más toda esta información y para que vuestro cobayas esté lo mejor posible. Darle a like si os ha gustado, si os ha ayudado, compartirlo, ponerlo en favoritos para tenerlo a mano siempre que queráis y no olvidéis suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.